Yo creo que además comentabas ahora el aumento de deuda, la evidencia del fracaso absoluto de los estímulos. Hemos tenido el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, que no se podía haber imaginado ningún gobierno, entre comillas, la suerte de poder tirar de déficit fiscal como ha tirado este gobierno, y, como dices, con la peor recuperación en cuanto al crecimiento del PIB, pero has dicho una cosa muy importante sobre la deuda. La deuda está creciendo mes tras mes, 1,5 billones de deuda, según se utiliza para hablar del déficit excesivo por el Banco Central. Pero ojo, es que los pasivos totales de la economía, del sector público, son más de 2 billones. ¿Por qué? Porque, claro, la deuda pública que está en el balance de las empresas públicas, de las administraciones públicas, etc., es decir, la que se compran entre ellos, parece que no cuenta, como si no se pagase, ¿verdad? Y eso es prácticamente casi el 150% del PIB. Lo cual me lleva a comentar un artículo que tú hiciste hace relativamente poco. Se llamaba el Nuevo Limán, ¿no? Algo parecido al Nuevo Limán sobre el aumento brutal de la deuda y el riesgo de la deuda, esta vez, de los estados, ¿no? Cuéntanos un poco ese análisis. Básicamente, lo que nos dimos cuenta y pusimos encima de la mesa y comentamos con algunos analistas financieros, era una realidad pasmosa, ¿no? Y es que de 2008, de la crisis de 2008, de la crisis de la subprime, acordémonos, ¿no? Aquellos paquetes de cédulas hipotecarias que inundaron el mercado, cuyos subyacentes, es decir, el valor final que soportaba cada uno de esos productos era una hipoteca de un señor de Wisconsin que quizá no iba a pagar la hipoteca, pero todo aquello era triple A porque ¿quién iba a impagar la hipoteca, no? O sea, a grandes rasgos y perdona que lo haya reducido tanto, eso fue una de las causas principales que detonó la bomba, ¿no? De 2008. Entonces, de aquella se salió con un incremento brutal de la liquidez en los mercados, merced a que el señor Bernanque puso en marcha el helicóptero empezó a repartir dólares por todo el mundo y aquí en Europa pues hicimos algo similar, ¿no? Políticas de quantity fishing, mucho dinero en los mercados para drenar sobre todo a deuda pública. Se decidió que de aquella crisis íbamos a salir mediante la deuda pública y se hicieron algunas, se tomaron algunas medidas desde el punto de vista regulatorio para que esa… No sé si te acuerdas que hubo un momento en el que se decía es que por más que pongamos liquidez en el mercado parece que ni las empresas ni los particulares quieren terminar de endeudarse, ¿no? Entonces, engrasaron todavía más la maquinaria. ¿Cómo engrasaron la maquinaria? Pues permitiendo que los bancos pudieran operar sin necesidad de provisionar mediante la compra de deuda pública. Esto es fácil de entender. A un banco le decían, si tu recurso principal que es el dinero lo utilizas para tu negocio principal que es pues prestar el dinero, si tú lo utilizas con tus recursos propios, con los depósitos de tus clientes vas a tener que provisionarme para evitar tener pérdidas, ¿no? Para tener un nivel de provisiones alto y que no pase lo que ha pasado hasta ahora. Eso, evidentemente, iba contra el resultado del banco y podría ponerle en compromiso frente a sus accionistas. Pero, ¿qué le dice el regulador? Señora entidad financiera, señor banco, no se preocupe usted. ¿Sabe usted cómo puede utilizar todo el dinero que quiera sin tener que provisionar absolutamente nada? O sea, compre usted deuda pública, me la ofrece como colateral y yo a usted, o como garantía, y yo a usted le doy financiación, este es el Banco Central Europeo, y yo le doy a usted financiación absolutamente gratis. Y de esta manera, claro, ¿quién no pensó en ese momento, Daniel? Pero ¿quién está comprando deuda a tipos negativos? O sea, ¿quién está pagando para prestar dinero? Bueno, pues los bancos lo hacían y lo hicieron de una manera, bueno, pues masiva y llenaron sus balances de deuda pública. Deuda pública que al final se ha ido trasladando de un cliente a otro, de una mano a otra, de un producto financiero a otro, y actualmente colateraliza una parte importantísima de todo el mercado financiero. ¿Esto qué significa? Que el día que haya la más mínima duda de que alguno de los países de la Unión Europea pueda hacer un default de una parte de su deuda, y pensemos que el Banco Central Europeo ya a los países periféricos nos está dejando darle la vuelta a las deudas, refinanciar la deuda a COVID, acordémonos a aquella decisión que se tomó en verano, en el momento en que se tenga duda de que alguno de los países de la Unión Europea cuya deuda está colateralizando muchos productos financieros, por no decir la gran mayoría de los productos financieros que se mueven por el continente, ese día se caerá la ficha de dominó de abajo y puede tirar el dominó completo. En palabras de algún financiero con el que comentábamos esta posibilidad, no deja de ser una hipótesis, es una realidad que está en el mercado y que está en el mercado bajo una premisa que yo no sé si tú estarás de acuerdo con ella, pero yo creo que la historia nos ha demostrado que es falsa y es que los estados no quiebran y que la deuda soberana siempre se paga. España, sin ir más lejos, si no me falla la memoria, ha quebrado en 13 ocasiones. Entonces, en el momento en que exista cualquier duda, puede suceder un efecto similar, por buscar un paralelismo, al que sucedió cuando se empezó a pensar que efectivamente a lo mejor no se pagaban las hipotecas. Que de repente nos vamos a mirar unos a otros y vamos a decir, anda, el plan de pensiones que tengo yo aquí contratado, ¿qué lo colateraliza? ¿Deuda pública griega? Este fondo de inversión que tienen estos productos, este fondo de pensiones de tal país. En definitiva, podemos empezar a preguntarnos si esos productos que nosotros estamos utilizando y más allá, los grandes operadores, todos los colaterales que están soportando todos los productos que ofrecen, si realmente hay algo por debajo o no hay nada por debajo. Esta es la posibilidad que nos apuntaban y la verdad que dibuja un escenario que de producirse, pues da auténtico miedo. Es muy preocupante y además, ¿y por qué? Porque para explicar a la gente que nos está viendo, cuando se multiplica la cantidad de deuda a tipos negativos, los estados se consideran muy bollantes e incluso dicen que los mercados les favorecen. Claro, imaginen ustedes por un momento que ustedes tienen una tienda donde el 100% de lo que venden se lo venden a un solo cliente, en este caso el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo un día decide dejar de comprar esos bienes o servicios. ¿Qué es lo que ocurre? Que se desploma el precio. Y lo que está ocurriendo es que el Banco Central Europeo ya está en pérdidas, tiene pérdidas. Y claro, ese subterfugio monetario de emitir masivamente más de 12 billones de euros en deuda con tipos negativos está generando un enorme agujero en planes de pensiones en el propio Banco Central Europeo y cómo se cubren los agujeros del Banco Central Europeo con impuestos. Por lo tanto, tenemos el enorme riesgo de que la inflación sea persistente porque esto siempre salta y lo más peligroso es que la solución a todo esto es o inflación o recesión. Muchas gracias.